¡Sáquense aquí para que vaya sacando a Javier! ¿Se haga quién? Aquí, para que no me lo dejes colar allá. Gracias. ¡Va! Ya veis, empieza a salir, ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Él va! ¡Ya! ¡Estoy al lado! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¿Por qué no quisieron ver eso? ¡Ah! ¿Por qué no quisieron? Ninguno. esto es para el televisor de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me dieron qué? Un tamal ¿Y qué es eso? ¿Qué es un tamal? Un perrito que se alantan las orejas ¿Y si le gustó esa negra? Sí ¿Esa negrita si le gustó? ¿Y usted dónde vive? ¿Y por qué sabía que aquí estaban dando regalos? ¿Y el año pasado también le dieron regalos? Para el televisor de aquí de la aldea ¿Qué hay? vayan para la casa para dónde va a hacer que misa y confesiones y todo eso con el padre angelino que está confesando no lo he visto y quién va a decir la misa pues yo muy bien ahí quedó ya en la película mucha gente vino a la misa por los regalos por los regalos y se quedó mucha gente sin confesión a pesar de el padre nosotros le vamos a pedir el favor que ojalá el 24 y el 25 venga a decirnos misa y a confesarnos porque aquí hay mucha gente que quiere terminar el año muy bien de afuera de afuera no 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 Antes que un gran resultado no revivirá todas las peleas fuertes y matará a los buenos claros del fin y los buenos tantos, ya sabemos. Y lo primero que me da cuenta es que estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Almorzar? 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 A ver. ¿Quiénes van a almorzar aquí hoy? No. 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 A ver. ¿Y cada cuánto vienen a almorzar? Todos los días. Todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Y hace mucho vienen a almorzar? Sí. ¿Cuánto hace que vienen a almorzar? Sí. Seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y tienen que pagar? No. ¿Y qué más les dan aquí en la aldea? Ah. ¿Y que mgents? Ay, mira abajo arriba. Mira abajo, mejor. ¡Que bebe la alemana quedó! ¡Cuidado en todo el club! ¡Y huevos! ¿Qué más? Y huevos. Y huevos. ¡ shifted. ¡Gafas, internally! ¡Gafas, f остав Goodbye! Este es parte del dormitorio de las niñas. ¿Estos nombres qué quieren decir? Pues, son camas que las personas nos han regalado. Nos han dado la plata para comprar las camas, entonces le hemos puesto... Ya. Ya son muchas. Yo pensé que era la que ocupaba la cama, pero vi que no. ¿Es el nombre del benefactor? Sí, es el benefactor. Sí. Quedando en la cárcel. Aquí está otro pechín de la otra. ¿De cuál explicaban? Que no se ha... Yo con los cuadros que tengo, a Pablo no puede con ellos. Yo que tengo cuatro, tres hombres y una niña, no podemos con ellos por la noche. ¿De noche? ¡Sí! ¡Qué rochera, por Dios! Sí, pero ya tenés gente. Y ahora más, porque ya vamos a tener un inquietud. Sí. Y todo el mundo quiere comentar las novelas. Lo que ve, lo que siente. Se nos están ahora como muy bombardeados por tanta cosa, por tanta información. Es como antes que uno no tenía ni de qué edad. Esto es una... Es una causa de desequilibrio, ¿por qué tenemos? ¿Desde qué edades...? ¿Desde qué edades la reciben? Recibimos entre de tres a ocho años. De tres a ocho años. Normal. Pero hay casos especiales en que se reciben hasta de tetero. Mire aquí las cunas para las... Sí, antes teníamos mujeres de tetero que cuando pasaban donas, no tienen papá ni mamá. Entonces, sí, no sé. La tetera que te da cuando se van, ¿no? Ay, sí. Primero que hay las que se apegan mucho a la... Ya han salido las primeras bachilleras de aquí, internas. ¿Sí? Sí. ¿Hay bachilleras? Entonces, ¿hasta qué año? Ah, a ver. Ah, ¿en otros dormitorios? No, el dormitorio es lo mismo, es cierto, solo que están en el colegio. O sea, las internas, internas son ciertas. Sí. Pero, ¿cómo está el colegio? Entonces, vamos a estudiar ahí. La pregunta de él es que, ¿hasta qué año podían estar aquí las niñas? ¿De qué edad? Hasta los ocho. Ah, no. Recibimos hasta los ocho. Pero pueden estar hasta que terminen bachillerato. Ah, ya, 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 ya. Es que preferimos recibir pequeñas porque ya cuando... Lógico, lógico. Sí, sí, no, no. Tienen más costura. Ah, ya. Este es el dormitorio más nuevo. Está recién construido. Fue donación de Alemania. Este es, ¿qué? Un salón de juegos. De las niñas internas. Ya, ya, ya. No, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. Chau, chau. Háganle una declamación. ¡Declámeles! No, no, de esta, de esta. No, de esta, de esta. No, de esta... No, de esta. ¿Cómo te llamas tú? Magali 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 Gracias. 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 ¿Qué tiene el almuerzo? A ver. ¿Qué te dieron? Sopa con huevo. ¿Sopa con huevo? Y tomate. ¿Y esta rico? Sí. Gracias. Gracias. ¿Y tú dónde vives? Por aquí arriba. ¿Y tienes muchos hermanitos? ¿No tienes hermanitos? Otros tres. ¿Otros tres? ¿Y ellos también almuerzan aquí? Yo me acuerdo, hoy no quisieron venir. Hoy no quisieron venir. ¿Por qué? ¿No tenían hambre? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Pasó en la mano? ¿Qué te pasó ahí en la mano? ¿Ah? ¿Te caíste? ¿Tiene un grano? ¿Tienes un grano? ¿Sí estás rico o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Para qué estás echando el almuerzo en esa coquita? ¿Ah? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.